Gracias señor, porque me quisiste, así He olvidado, mi cuerpo envejecido, a los 30 años Me quiso así, sin un reproche, tan como era, amante de la noche Me quiso así, sin preguntarme, cuanto daría, que en verdad lo seguiría Mi alma que vagaba, buscando un consuelo, había ya encontrado la fuente de la vida Estaba quebrantado, este hombre que era fuerte, golpeado por el tiempo Y largas caminatas, cuando vino el encuentro, el dueño de la vida Me quiso así, sin un reproche, tan como era, amante de la noche Me quiso así, sin preguntarme, cuanto daría, que en verdad lo seguiría Puedo regresarme, a lo que un día he sido Aunque hoy me ofreciera, todo este mundo entero La paz que se me ha dado, por nada cambiaría Soy libre de mentiras, y engaños y falsedades Mi dueño ha vencido, al mundo y medio vida Me quiso así, sin un reproche, tal como era, amante de la noche Me quiso así, sin preguntarme, cuanto daría, si en verdad lo seguiría Como mirar atrás, como pensar en algo más Si todo es ser, la vida y la alegría Los sueños son verdad, existe el amor Murió la soledad, Jesús es mi Señor Como mirar atrás, como pensar en algo más Si todo es ser, la vida y la alegría Los sueños son verdad, existe el amor Murió la soledad, Jesús es mi Señor